Estoy en el puerto de Setúbal. Estamos. Vamos a ver si encontramos un lugar donde comer ese choco tan famoso que nos dicen que hay. Vamos a pedir el chococito a moda la casa. Aquí tenemos el choco que nos han traído, una espalda de ajitas y una esmiga de pan. Aquí en Portugal, además de lo que pides, te ponen varias cosas. Puede ser olivas, mantequilla, puede ser, en este caso, migas. Bien, pues si lo pruebas, la cagaste, Bar Lancaster. Tienes que desecharlo y no probar nada porque si no te colgarán más que el choco. Esta fuentecita con la mujer desnuda nos va a dar justo a la plaza de Setúbal y para allá vamos. Fijaros qué preciosidad de plaza y de fuente. Ahora viene tu trabajo. Suscríbete al canal y a ver vídeos de Cansa. ¡Gracias! ¡Gracias!